A ver, a ver. Gané, cabrón. Te hago panchita, ¿eh? Apuestas son apuestas. Pero yo cacho que no te traguí. ¿Sí? ¿Estás preparada, campeón? Lo que pasa en la previa, se queda en la previa. Hay cosas que dan ganas de compartir solo con amigos. Como pisco campanario, reposado en madera que le otorga aroma, color y sabor únicos. Campanario reposado, comparte lo bueno.